Martín, felicitaciones siempre que nos encontramos. Podemos decir que hay buenas noticias porque ahora son 300 funciones y es un número más que importante hoy por hoy, ¿no? Sí, la verdad que no... se me pasó muy rápido. Arrancamos este espectáculo en el DC... hoy 19 estamos? 16. 16. Y sí, bueno, sí. 300 funciones, casi 10 años en Calle Corrientes de forma consecutiva con distintos espectáculos. Con muchas ganas de salir a escena para entretener una vez más a la gente. Es como una función social, ya es algo que necesito todas las noches. ¿Lo vivís diferente después de tanto tiempo? ¿Por ahí más tranquilo, por ahí un poco más maduro? ¿Hay una... volver a vivirlo o a volver a encontrarse con el espectáculo a cada función? Mirá, cuando arranqué a hacer el teatro yo tenía 30 años en el Belma Café. Tengo 44, son 14 años. Una persona. Y hay una madurez, manejo... tengo más recursos, manejo mucho mejor... un montón de cuestiones, el stand-up, la técnica con mi cuerpo, la voz. Fui estudiando, me fui perfeccionando. Así que, nada, si lo merezco, lo siento mucho más tranquilo. Si bien todavía quedan bastantes funciones, sé que de a poquito lo vas soltando porque un mes y medio y después vas a bajar el telón de este gran show, se empieza a sentir por ahí una nostalgia, empezás a sentir esa sensación de decir, no va a estar de repente. Por decisión propia, pero no va a estar. No, no, la verdad que tengo una necesidad de disfrutar este mes y medio de espectáculo, de despedirme y ya ponerme a trabajar en el próximo proyecto que va a ser... Me va a llevar 9, 10 meses de trabajo. Es un proyecto teatral que fue conocido, de hacer Kinky Boots, que es una comedia musical, que es otra cosa, con un elenco, un personaje muy exigido, que me va a llevar de 8 a 9 meses de trabajo, 8 horas por día, mínimo. Total fuerte, mucho desgaste también arriba del escenario, mucha preparación. Sí, no tanto desgaste porque lo que hago acá es, no sé, al contrario, es una papoña en ese sentido, pero sí hacer de mujer y hacer de hombre a la vez es muy interesante, sobre todo en los tiempos que se están viviendo, donde todos somos todos, ¿no? Somos todos lo mismo, sacar esa mujer que uno tiene, sacar ese hombre que uno tiene, ¿no? Está buenísimo. Bueno, decís que has ganado muchas herramientas en todo esto y evidentemente también te vieron capaz para ser tu primer musical, o sea que eso también es un desafío nuevo para vos. Sí, de hecho hoy vienen los productores a ver vos y Master Show, y me gustan los desafíos y aparte es un show, vos y Master Show hermoso, pero me estoy sintiendo muy cómodo y un actor cuando se siente cómodo ya empieza a correr peligro. Claro, hay que salir de la zona de confort. Sí, totalmente, así que nada, estoy feliz, nos queda un mes, un mes y medio, ¿no, Luisito? Más o menos, de vos y Master Show y la verdad que sí, hoy a teatro casi lleno. ¿Vas a aprender idiomas ya también? Quiero aprender un poquito inglés y aparte hay un coreógrafo de allá que me voy a entrenar todos los días. ¿A venir a verlo los días? De jueves a domingo en el astral, corriente sí en Montevideo, ¿no? Lo van a encontrar a Beroutis corriendo y me van a encontrar a mí en Smoking tratando de entretener a pesar de todo. Qué grande, Martín Bossi, bienvenidos. Vamos a continuar nosotros hablando de alguien, porque el clásico de ciencia ficción festeja su cuadragésimo aniversario de una manera muy especial que te vamos a contar.